¡Suscríbete al canal! Cortas el otro y después de suturas los dos Bien, vamos con el otro Vamos a cabarle un poquito, ¿no está bien? A ver que lo giro Ahora Se pego este también un poco Se lo ponemos un poco Se lo ponemos Vamos a coserse un poquito Apaga el respirador Se lo apague A ver el tubo como va porque esto lo tenía doblado No, 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 no lo ponemos Un poco de agua Si te subimos Se le ponemos un poco ¿Cuántos de agua? C Hungry Te despliezo Cucar Pero La persona está en baile No sé si Es una tiguera La puerta no cierra del todo 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 ¡Suscríbete al canal!